Las autoridades mexicanas detuvieron a 266 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que viajaban hacinados en tres tráileres por una carretera en el estado azteca de Nuevo León. El Cuerpo de Seguridad Mexicano precisó que de los 266 migrantes, 78 son nicaragüenses. En los contenedores también viajaban 80 guatemaltecos, 48 salvadoreños, 26 cubanos, 19 hondureños, 13 ecuatorianos y 2 dominicanos. Los migrantes fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración a sus instalaciones en el municipio de Guadalupe para determinar su situación migratoria. Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México rumbo a Estados Unidos, algo por lo que pagan miles de dólares a los traficantes. El flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos sigue fuerte y constante, con unas 400 detenciones diarias en promedio, según la cifra del mes de julio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. En los primeros siete meses de 2022, 96.193 nicaragüenses han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La Asamblea Nacional aprobará este jueves 8 de septiembre el Acuerdo Cosecha Temprana entre Nicaragua y China, firmado el 12 de julio de 2022, y que es parte del intercambio comercial al amparo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, que el orteguismo pretende ofrecer como una alternativa económica al aislamiento internacional de Nicaragua, por la deriva autoritaria y represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El acuerdo de cosecha temprana supuestamente permitirá el intercambio comercial de Nicaragua con la segunda mayor economía del mundo, de bienes de exportación e importación con aranceles preferenciales, como arneses para vehículos, textiles, carne de res, mariscos, hortalizas y ron, entre otros. Paralelamente a la discusión y segura aprobación del Acuerdo de Cosecha Temprana, el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez, informó el lunes 5 de septiembre que los gobiernos de China y Nicaragua comenzarán a negociar un tratado de libre comercio en los últimos días de septiembre. Lea más detalles en Confidencial.digital. El deterioro físico de los reos de conciencia que lucen pálidos, macilentos y envejecidos, como consecuencia de 14 meses de tratos crueles en el chipote, conmovió a los empleados públicos que rechazan la tortura impuesta a los presos políticos en Nicaragua, y condenan el calvario que significa para los familiares de los mismos. María, una trabajadora del Estado desde hace más de una década, asegura que lloró al ver la difusión de las imágenes de los reclusos en los medios oficialistas, porque sintió que su corazón se partía al ver el deterioro físico, pero afirmó que ella está obligada a callar y convivir con quienes definió como esos demonios para evitarse problemas. Para Gilberto, otro empleado público, una gran parte del colectivo que trabaja en el Estado no está de acuerdo con todo lo que ocurre, en especial con estas graves violaciones a los derechos humanos. En nuestro sitio web Confidencial.digital, lea las declaraciones de servidores públicos que condenan el trato cruel e inhumano a reos políticos. Las torturas físicas y psicológicas que sufren los presos políticos de Nicaragua en las cárceles del régimen de Ortega y Murillo dejan daños irreparables a la salud. Algunos de estos efectos, como el visible deterioro físico, fueron exhibidos por la dictadura a través de fotografías y videos de 27 reos de conciencia, divulgadas entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2022, después de 15 meses de aislamiento en celdas del Chipote. En Confidencial.digital te contamos sobre las seis torturas físicas y psicológicas que ejecuta el orteguismo contra los presos políticos. El artículo ofrece los detalles sobre los métodos de tortura en contra de los reos de conciencia y sus repercusiones. La Universidad Centroamericana UCA notificó a sus estudiantes becados que no cuenta con los recursos necesarios para costear sus estudios debido a la eliminación de la asignación presupuestaria del 6% estatal. Sin embargo, esa casa de estudio habilitará una plataforma digital para que las personas puedan apoyar a estos estudiantes. Deseando poder continuar becando a generaciones futuras talentosas y con escasos recursos económicos, la UCA estará habilitando una herramienta digital para que los estudiantes becados puedan contar con el apoyo de personas altruistas que patrocinen sus aranceles y les acerquen a su meta, comunicó la universidad a sus estudiantes becados a través del correo electrónico institucional. En marzo pasado, la UCA fue excluida del Consejo Nacional de Universidades CNU mediante una reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, y dejó de percibir los recursos provenientes del 6% del presupuesto general de la República, como represalia política por no plegarse a las directrices partidarias de la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.